Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. Desde hoy alguno de nosotros va a formar parte de una mesa electoral. El sorteo se celebraba ayer y hoy han comenzado las comunicaciones. Ya se ha realizado el sorteo para la formación de las mesas electorales del día 28 de mayo, cada una de ellas formada por un presidente, dos vocales y dos suplentes por cada miembro. Este procedimiento se realiza en un pleno extraordinario de la corporación con un único punto en el orden del día, un trámite que lleva unos minutos. El sorteo, como en anteriores citas electorales, se realiza mediante un procedimiento informático aleatorio proporcionado a los ayuntamientos por la Junta Electoral. Se van a establecer como criterio los electores que están en el CERE y a partir hasta un máximo de 70 años y vamos a realizar el sorteo. No se establece ningún criterio más. La aplicación informática aleatoria designó a las personas que integran las mesas electorales en un censo de 24.044 electores de Alcazar de San Juan, Alameda de Cervera y Cinco Casas. Incluye a los alcazareños residentes en el extranjero y a ciudadanos extranjeros con derecho a voto, como los de la Unión Europea. Las 42 mesas electorales están formadas por 378 personas que recibirán su notificación oficial esta misma semana. Y es que estamos a menos de un mes para que vayamos a votar. Las elecciones municipales y autonómicas están programadas para el próximo 28 de mayo. La precampaña ha comenzado ya en nuestra ciudad. Concretamente ayer Izquierda Unida realizaba un acto público en el Centro Cívico. La Asamblea Local de Izquierda Unida y el núcleo local del Partido Comunista en Alcazar realizaban un acto público en el Centro Cívico con la intervención de Enrique Santiago, secretario general del PC y portavoz en el Congreso de los Diputados por Unidas Podemos, Juan Ramón Crespo, coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha y candidato por Unidas Podemos y Mariano Donate, número uno a las Cortes Regionales por Ciudad Real de la coalición Unidas Podemos. Previamente habían mantenido una reunión con la coordinadora local de Izquierda Unida y con cuadros del núcleo local del PC, donde se trataron temas de organización interna y asuntos de política municipal relativos a Alcazar y su comarca. Antes del acto y en declaraciones a la prensa, explicaban los motivos que les habían traído a Alcazar. Queremos informar a la ciudadanía las cosas que estamos haciendo, que estamos proponiendo y sin duda marcar a partir de este momento un eje muy importante que es que gracias a la confluencia del partido de izquierda hasta el acuerdo que hemos llegado, vamos a ir más fuertes a las elecciones autonómicas, vamos a ir más fuertes a las elecciones locales, con el gran esfuerzo que han hecho los compañeros y compañeras de Alcazar y sin duda reflejar la importancia que para nosotros siempre ha tenido la comarca de Alcazar. Por su parte, el coordinador regional de Izquierda Unida mostraba su satisfacción por la confluencia conseguida tanto a nivel regional como local de las fuerzas de izquierda. Pues la confluencia que hemos sido capaces de alcanzar tanto a nivel regional y encabezando la fortuna de que encabeza la candidatura autonómica Mariano Donate como la candidatura municipal, donde también hemos conseguido una confluencia, una unidad de las fuerzas de izquierda que son imprescindibles en este momento para seguir avanzando en las políticas sociales que se están consiguiendo con mucho esfuerzo, lo que se están consiguiendo en el gobierno de España. Queremos trasladar esas mismas políticas aquí a Castilla-La Mancha, a la ciudad de Alcazar y con ese propósito venimos a apoyar. El secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago y portavoz en el Congreso de los Diputados por Unidas Podemos, insistía en la idea de la importancia de los gobiernos de coalición y apoyaba plenamente al que se había llegado en Alcazar entre Izquierda Unida, ECUO y Los Verdes. Lo que ha quedado claro es que todo el trabajo que ha venido haciendo el gobierno de coalición en este país ha mejorado la vida de la gente y que la gran diferencia con otros gobiernos ha sido precisamente la presencia de la izquierda, la presencia en este caso de Unidas Podemos, la presencia de Izquierda Unida. Y eso es lo que queremos en estas elecciones municipales y autonómicas, extender y generalizar a los futuros gobiernos autonómicos y a los futuros gobiernos de los ayuntamientos. Solamente la presencia de alianzas, en este caso en Alcazar de San Juan, Verdes, ECUO y Izquierda Unida es garantía de que se aborden y se solucionen los problemas que arrastra Alcazar de San Juan. De lamentable calificaba la falta de una solución para Alcazar desde que dejó de ser un nudo ferroviario. Un grave problema por haberse acabado el nudo de transporte ferroviario tan importante que existía en esta ciudad y no haberse dado una alternativa. Es realmente muy lamentable que en tantos años de gobiernos municipales no se haya paliado esta solución y no se haya buscado una solución, por ejemplo, a la pésima comunicación mediante transporte público con las capitales, la carencia de transporte, por ejemplo, público de calidad por autobús y también, bueno, pues otros problemas que hay que abordar que tienen que ver con una reindustrialización y la generación de empleo de calidad. Enrique Santiago reclamaba la puesta en marcha de programas concretos que fijen población con políticas diferentes a las que se vienen haciendo. Estamos en una fase de transición industrial en toda España, en toda Europa. Transición energética. Hay recursos suficientes en estos momentos que vienen de los fondos europeos de reconstrucción y, pues queremos decir, basta a esta dejación de responsabilidades a no poner en marcha programas concretos que fijando, mejorando la industria, mejorando los transportes, fijen población y eviten el grave problema que tenemos en este territorio también de vaciamiento poblacional. Alcázar de San Juan tiene mucho futuro y solamente la presencia en el gobierno municipal de Verdes, Eco e Izquierda Unida va a hacer que se hagan políticas diferentes a las que se han venido haciendo y se aborde la solución a estos problemas. El acto estuvo conducido por la coordinadora de Izquierda Unida, Maribel Ramos y candidata por la lista de Izquierda Unida, Eco y Los Verdes, a la Alcaldía de Alcázar. El Orfeón Manchego debuta el próximo 6 de mayo en el Teatro Emilio Gavira, algo inédito porque nunca hemos visto a 170 cantantes sobre el escenario del Teatro Emilio Gavira y lo han conseguido gracias a la unión de distintos coros de nuestra comarca. El Teatro Emilio Gavira acoge el próximo sábado 6 de mayo el estreno del Orfeón Manchego con el espectáculo Emocionarte, producto de la simbiosis de las corales de Villa de Alba de Argamasilla de Alba, Santa Cecilia de Campo de Criptana, Luz a Eterna de Tomelloso, la Coral Polifónica y la Asociación Musical Santa Cecilia de Alcázar de San Juan. Y como ven es algo inédito la unión de estas distintas agrupaciones, de ahí lo del llamado Orfeón Manchego. El Orfeón Manchego nace de la necesidad y de la reivindicación que tenemos los coros en Castilla-La Mancha, muchas veces considerados el patito feo de la cultura musical frente a otro tipo de agrupaciones como son las bandas o como son otro tipo de formaciones. La idea de la formación de este Orfeón Manchego es anterior a la pandemia, pero fue en el pasado verano cuando se lanzó la idea con una magnífica respuesta por parte de los coros a los que se les ofreció. Empezamos a tener contacto, es una idea que teníamos en la Corral Polifónica de Alcázar. Hemos tenido contacto con los coros de la zona y también de otras regiones de España y veíamos que era muy importante el poder juntarnos para hacernos más fuertes. Estamos en una época donde la globalización hace que la unión sea necesaria y es lo que nosotros veíamos. Alrededor de 230 personas compartirán escenario en el Teatro Emilio Gavira. En el escenario habrá más de 160 cantantes. Cuando yo le propuse esto al Patronato de Cultura, a la Concejalía, y me remitieron a Paco Librado, el técnico del teatro, se echó las manos a la cabeza y estaba Mariano y dijo, pero qué barbaridad vais a hacer si no cabéis. Bueno, pues encima en el escenario además va a estar la banda de música Santa Cecilia. En el escenario encontraremos en torno a las 220-230 personas. Todos para reivindicar la importancia de la música amateur, del canto coral y de la afición que todos los pueblos de la comarca tenemos. El programa está compuesto por varios estilos musicales que irán desde la música sacra, música del cine, zarzuela y terminará con el debut oficial del canto a Castilla-La Mancha de José Zárate. Emocionarte cuenta también con la colaboración de la Asociación de los Coros y Danzas, la Agrupación Musical El Perdón y el Conservatorio Profesional de Música, entre otros, y promete ser una gran experiencia para los amantes de la música coral. Este orfeón manchego nace con la idea de mantenerlo en el tiempo. Seguimos saboreando el éxito de la Feria de los Sabores, ya tenemos cifras. Más de 60.000 personas han pasado por la Feria de los Sabores en esta edición, la número 15. Una degustación gastronómica el lunes, 1 de mayo, era una de las últimas actividades programadas dentro de la Feria de los Sabores. Se trataba de una iniciativa solidaria en la que diferentes entidades comerciales colaboraban con la Asociación de Empresarios y con la Asociación de Personas con Discapacidad AFADIS. Largas colas esperaron pacientemente el reparto de arroz con boletus y tirabeques, a cambio de un donativo de 3 euros. Se sucedieron las paellas para alcanzar una recaudación de algo más de 1.000 euros, que servirán para sufragar los gastos de la furgoneta y de las actividades que AFADIS lleva a cabo en el centro del barrio Goya. En una primera valoración, la alcaldesa Rosa Melchor ha calificado esta decimoquinta edición de la Feria como un éxito comercial y de asistencia de público. Los expositores coinciden en valorar positivamente la ubicación en el recinto ferial y se muestran satisfechos en un 95%, concediendo a la organización una nota media de 9 según una encuesta realizada. Se valora muy positivamente la limpieza y la seguridad y un 95% de los participantes pretenden repetir el próximo año. En cuanto a las actividades organizadas dentro de la feria, que han sido más de 50, entre talleres, catas y demostraciones gastronómicas, se han cubierto todas las plazas disponibles. Han sido cinco días con un tiempo veraniego y en una primera estimación la organización calcula un aumento del 22% en la asistencia, es decir, que han pasado por el recinto una a 60.000 personas. Entre las muchas actividades también las hubo dirigidas al numeroso público infantil que ha pasado por la feria, como el de Ilustración, que corrió a cargo de uno de los artesanos presentes, que además formaba parte del grupo Fichisub, que abrió las actuaciones musicales la primera noche. A lo largo de los cinco días, del 27 de abril al 1 de mayo, se han ido sucediendo demostraciones culturales y gastronómicas, estas últimas en el interior de la Gran Carpa, en la que se cataron los vinos premiados en el concurso Mil no se equivocan, que tiene carácter regional y que se realizó en el pabellón Vicente Pañiagua en marzo. Es por la verdad que ya llevan tres o cuatro años así gente comentándomelo y queríamos venir, así que ya este año hemos aprovechado y de momento no nos defrauda, fenomenal. Muy bien, estupenda. Además mucho ambiente, lo que necesitamos después de lo que hemos pasado. Muy bien. Unos amigos que celebran sus 50 cumpleaños aquí, porque ellos tienen residencia aquí y nos han invitado y aquí hemos acabado. ¿Es el primer año que venís? Sí, la verdad que no conozco ni el pueblo ni el evento y la verdad es que me ha sorprendido mucho en positivo. La casa de San Juan, una maravilla. Andalucía, la Carolina. Aceite, repostería, quesos, chocolates o pistachos han sido objeto de divulgación y degustación tanto en la carpa como en las dependencias del cercano pabellón Vicente Pañiagua. Y tras la petición de licencia a la Virgen del Rosario para poder cantar los mayos en esta primavera, ya han comenzado los cantos de los mayos y lo han hecho con dos cruces de mayo presidiendo. Una, la que han organizado las Amas de Casa en su sede y otra, la de los vecinos del barrio de Santa María. La Asociación de Amas de Casa y Usuarios Calatrava han realizado un año más una cruz de mayo en el patio de su sede. En la tarde de este martes recibían a la rondalla del hogar del jubilado que llegaban a cantar los mayos. Y como suele hacerse en Alcazar, las anfitrionas, después del cante, invitaban a merendar a los cantaores. Asociación de Amas de Casa y Usuarios Calatrava. Y ya cuando se había puesto el sol, los mayos se cantaban en el barrio de Santa María, donde los vecinos también, como tienen por costumbre, habían realizado otra cruz de mayo con la colaboración de Juan Carlos Quero. Los cantadores en esta ocasión eran los coros y danzas y el coro del barrio de Santa María. Te cantamos, Señor, la despedida. La despedida. Te cantamos, Señor, la despedida. Y otra cosa que ya viene siendo también habitual cada primavera en Alcazar de San Juan es el concurso escolar que organiza la Hermandad de San Cristóbal y que se llama El tráfico desde el ojo escolar. Ayer se presentaba la edición de este año. La Hermandad de San Cristóbal ha presentado el décimo concurso de cuentos escolares El tráfico desde el ojo escolar, un certamen ya muy consolidado entre el alumnado alcazareño de educación primaria. Los de los cursos primero y segundo participan con un dibujo y el resto lo hacen con una redacción cuya temática está relacionada con el tráfico.